Sevilla Y nos quisimos los dos con un amor sin pecado Pero el destino ha querido que vivamos separados Están clavadas dos cruces en el monte del olvido Gordos amores me han muerto sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces en el monte del olvido Gordos amores me han muerto que son el tuyo y el mío Ay barrio de Santa Cruz Ay plaza de Doña Elvira Los vuelvo yo a recordar y me parece mentira Que todo aquello pasó, todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido Están clavadas dos cruces en el monte del olvido Gordos amores me han muerto sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces en el monte del olvido Gordos amores me han muerto que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío